Bienvenidos a un nuevo video, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias a los amigos de Phone de Guatemala por enviarme este Realme GT6. Vamos desempaquetándolo, quitándole este Nilo. Esta versión es de 16 de RAM y 502 de almacenamiento interno. Vamos conociendo qué hay dentro de la caja. Nos incluye, por supuesto, manuales de información y su pinchito para sacarle la bandeja SIM. Incluyendo también un case rugoso plástico en la parte trasera. Aquí nos encontramos con nuestro dispositivo. Le quitamos el sticker, lo manoseamos por primera vez. También conocemos su bandeja SIM. Es doble SIM liberado de fábrica, pero sin la ampliación de microSD. También nos encontramos con un supercubo de 120W para cargar esa poderosa batería de 5500 mAh y su respectivo cable USB tipo C. Ahora conozcámoslo, ante la luz natural, este es el color verde. Muchas gracias a los amigos de Phone de Guatemala por enviarme los dos colores. Este tiene un peso de 199 gramos, más o menos 7.02 onzas. En la parte trasera su construcción es totalmente de vidrio, marcos muy bonitos, buenos acabados, un modo de cámara que no sobresale tanto del dispositivo. También tiene una resistencia a salpicadoras de agua y P65 ante polvo también. Este es el color gris. ¿Cuál es tu color favorito? Házmelo saber en la zona de los comentarios. Nos encontramos también con una buena pantalla LTPO OLED llamada 8T. Esta puede bajar de 1 a 120 Hz de taza de refresco. También tiene un brillo máximo de hasta 6000 nits. Es el primer dispositivo en contar con esos brillos máximos hasta el tope. También nos encontramos con certificación HDR10 Plus para ver videos en 4K a 30 o 60 frames por segundo. Su pantalla es de 6.78 pulgadas con protección Gorilla Glass Victus 2. Así que tenemos una buena protección también para los ojos, Tube Red Highlight, Dolby Vision y todo lo demás que tú puedas conseguir en esta pantalla. Las diferencias entre ambos dispositivos parecen ser iguales, pero no. El 6 parte trasera construcción de vidrio. El 6T de plástico. El 6T tiene doble cámara mientras que el 6 tiene triple cámara. Sus pantallas son las mismas, con la misma resolución, con los mismos nits. Pero el GT6 tiene mejor procesador, pero no se queda también atrás el 6T. La web digital está bajo en pantalla y funciona rápidamente. Incluso también funciona la Face ID rápidamente. Ahora vamos a conocer un poco su software a profundidad. Tenemos el GT ya activo, mientras que el procesador es el Snapdragon 8S Gen 3. Un digno super flashy killer que viene a demostrar que sí hay potencia en este dispositivo. Tenemos aumentos hasta 12 de RAM. Siendo esta virtual, tiene un segundo chip para de seguridad, incluyendo NFC. Cifrado para los datos de las huellas. Cifrado dato de la cara. Y también protección de contraseña privacidad. Y muchas otras cosas más. Esto es mediante Framework. En el Call of Duty tenemos el multijueador 120 fotogramas por segundo en Batalla Royal en 90. También nos encontramos con el Puji Mobile. Aquí nos ofrece también a 120 fotogramas por segundo. Esto está muy bien. La retroalimentación áptica no está activa. No sé por qué. Ahora tenemos en el Fortnite, para que te des un sabor de boca así buenón. Tenemos 90 fotogramas por segundo en baja resolución. Pero si le decimos que queremos sacarle un poco más el jugo en épico, nos deja a 60 frames por segundo. No está nada mal. Me gusta mucho. Ahora sí, vamos a ver la inteligencia artificial. ¿De qué se debe la inteligencia artificial? Como por ejemplo, tenemos a la mascota Garu. Es por parte de Phongs. Vamos a convertirlo en modo sticker. Y podemos compartirlo con los cuates. Es decir, en múltiples plataformas redes sociales. También tenemos un borrador mágico que podemos eliminar objetos. Aunque yo creo que todavía le falta por pulir. Pero esto va a ir mejorando conforme el tiempo. Incluso me ha gustado mucho porque aquí podemos ser creativos para eliminar objetos donde no queremos que estén. Ahora vamos conociendo un poco más su software. Trae como por ejemplo, gestos. Esto es algo nuevo. No lo había visto en Realme, excepto ahora. Aunque posiblemente tenga actualizaciones como por ejemplo el Realme 12 Pro Plus que lo integre. Ya hemos activado el GT Gaming. Aquí le podemos sacar el jugo a este dispositivo. Más que su procesador es un digno super flashy killer. ¿Por qué le dicen así? Porque por el precio y todo lo que trae. Miren, hasta trae también un control remoto. Un sensor IR para cambiar la TV. Incluso la del vecino. Tenemos muchas cosas adicionales. Como por ejemplo, este Game Manager que más adelante lo vamos a probar. Lo que sí, hecho de menos, es que tiene vibración en 4D. Sí lo tiene, pero no aparece que esté soportado en el Puji Mobile. Y por ejemplo, el Free Fire yo creo que sí lo podemos configurar. Esto lo vamos a ver en el test de rendimiento a profundidad. Tenemos NFC. No tiene eSIM. Pero tampoco tiene compartir esta pantalla mediante cable HDMI, HML. Pero eso sí, podemos compartir esta pantalla mediante una Smart TV o incluso Windows. También tenemos Always On Display. Por supuesto, es una pantalla LTPO para poder así economizar batería. Sin embargo, pues la batería es bastante potente. Con su carga rápida de 120 watts y 5500 miliamperios. Aquí estamos conociendo un poco más a profundidad su software. Tenemos como por ejemplo compartir o editar más que todo, todos los íconos. También el tipo de letra, iluminación en los bordes porque no tiene una luz LED de notificaciones. También vamos conociendo un poco el bloqueo de pantalla. Déjame decirte que tiene esta opción también como por ejemplo si dejas de ver o... Sí, si dejas de ver la pantalla, se apaga. Y si la estás viendo y estás leyendo más de algo, se sigue encendida la pantalla. Tenemos también en modo normal y en modo oscuro. Y el brillo, uuuh, sí es que demasiado te quema los ojos prácticamente. Parece linterna este dispositivo por tener una de las mejores pantallas hasta el momento. Con tanto brillo, esto sí está demasiado bestial. También tenemos la inteligencia artificial. En todo momento aquí en este dispositivo está haciendo de las suyas para entregarnos pues este buen sabor de boca. Sí, aquí está la inteligencia artificial y nos está diciendo que tiene de todo, gente. Entonces estamos viendo acá la estándar, es de Full HD+, pero esta pantalla, su resolución es de 1.5K. Carajo, es demasiado. Tenemos también la tasa de refresco. Podemos modificar entre 60 y alta 120 Hz o simplemente dejarlo en modo automático. O decirle qué aplicación podemos dejarlo que a su gusto pueda darle esos hercios que necesite. También el sonido, vamos a ir también con una pequeña mini prueba porque tenemos All Reality Audio porque tiene doble altavoz. Son Stereo. Vamos a ver también que tenemos Holo Audio, un audio en 360 nos ofrece. Eso está muy bien. Tecnología áptica, es vibra así en los videojuegos, pero lamentablemente no está disponible en Fujimori. Quizás más adelante lo pueda tener. También tenemos monitorización intraural, se llama esto. También tenemos detección al aire, en caso que tú tengas ocupadas las manos, las tengas empuercadas. Simplemente vas a poder hacer muchos gestos. Esto lo vas a ver tú. ¿Cómo quieres configurarlo? Yo te lo dejo ahí, pero te lo enseño porque sí lo tiene. Vamos aquí viendo un poco más qué es lo que trae. Dice mirar para baja el volumen. Hasta eso trae. El sonido está bastante bien, me parece bueno. También si me preguntas si tiene la isla dinámica, no tiene gente. Eso sí, tenemos clonador de aplicaciones para tener doble Facebook, doble Instagram, lo que tú quieras. Tenemos también acceso especial o ponerle un candado a nuestras aplicaciones, como por ejemplo las del banco. Eso está muy bien. También tenemos aquí en batería. Estaba viendo, bueno, estaba buscando si tiene para como por ejemplo carga bypass. Déjame decirte que no, no tiene. También tenemos aquí carga optimizada mediante la inteligencia artificial, poderle poner los íconos de la batería. Ahí está, sí, ahí está visible. Tenemos también funcionalidades especiales. Esta es inteligencia artificial. Tenemos una buena pantallita, me gusta mucho porque es curva. También tenemos DCI-P3, una buena amplia gama de colores. Y una taza de 10 bits para poder ver esta pantalla perfectamente. Estamos viendo aquí más cosas como por ejemplo, aquí es como un bucle inteligente. Tenemos muchas aplicaciones. Esto es como estar en una pantalla y cuando tienes este acceso puedes ir más allá de lo que estás viendo. Es decir, como que un segundo cajón donde están todas las aplicaciones. Esto ya estaba anteriormente, pero lo han mejorado aún más. Aquí estás viendo qué más ofrece. Hasta modos motocicleta tiene esto, gente. Esto está muy bien. Hay muchos modos que están integrando Realme. Realme está trabajando muy arduamente para entregarnos unos equipazos, gente. Vamos viendo por acá los gestos y movimiento. Tiene OTG para conectarle a algún keyboard. También tenemos la navegación de sistema. Y tenemos algo que me gusta es el poder ver el ritmo cardíaco. Estoy todo bien. Vamos viendo por acá también si tiene el sensor de proximidad para las llamadas. Y justamente sí tiene. Qué buen resultado. Conozcamos un poco sus cámaras. Lleva triple sensor siendo el principal de 50 megapíxeles. El poderosísimo Sony Lithia 808 con tecnología OIS. Si suena un poquito tu celular como que tuviera piedras, es normal porque tiene tecnología OIS, estabilizador de imagen y de video. El segundo sensor es hecho por Samsung, el JN5 de 50 megapíxeles. El tercer sensor es de 8 megapíxeles ultraangular que es de Sony IMX355. Y la cámara selfie viene siendo de 32 megapíxeles que es también por parte de Sony IMX615. Aquí vamos conociendo un poco su interfaz de las cámaras. Tenemos Mokai, que esto me gusta mucho. También tenemos grabación en 4K a 30 o a 60 frames por segundo. También 720p. También HD, que sería bastante bien. Y también Full HD a 1080 a 30 o 60 frames por segundo. También tiene ultraestable. Mientras que el video en la cámara selfie también llega a 4K a 30 frames por segundo. No hay a 60 frames por segundo. Y también tenemos estable. No es ultraestable, ¿sí? No confundamos esto. También tenemos con el fondo borroso para poder modificar un poco el intervalo del fondo borroso. Pero esto va a ser a 1080. Ahí lo vamos a ver ya en la prueba. Estamos viendo que tiene buenos sensores, gente. Tenemos 32 megapíxeles con la cámara selfie Sony IMX615. Y el sensor principal también trasero es Sony. Es el Litea que lleva los dispositivos de gama Super Flash. Sin embargo, este lo tiene, que es el Litea 808. Está muy bien. Tenemos también modo Pro. También tenemos fotos JPG en RAW y en RAW+. También tenemos para poder intercambiar los disparos. Están bien completitos, gente. Van a ver ustedes la ventaja de tener este dispositivo porque hace unos buenos fotones. También tenemos cámara dual. Sí, lo podemos modificar, pero solamente graba en HD. Aquí sí, está bastante pobre, pienso. También tenemos para poder intercambiar un poco el balance en blancos. Eso me gustó también porque yo lo he visto solo en gama alta, pero ya este dispositivo ya lo trae. Es LEB. Esto ha sido todo, gente. Vamos con la prueba de fotos. Los resultados de la cámara principal son excelentes, buenos colores, bien limpia la imagen. Luego, modo ultraangular de tan solo 8 megapíxeles. También ha dado unos buenos resultados, que es Sony MX355. Qué buen detalle en modo ultraangular. En cuanto a cámara principal, sabemos que es el Sony Lithia 808 de 50 megapíxeles. Qué autoenfoque perfecto. Muy bien realizado. También cuando necesitamos hacer una fotografía con el fondo borroso, lo hace perfectamente. De la parte izquierda tenemos la gama de colores para que interprete qué tipo de cosas estamos tomándole fotos. El autoenfoque lo hace perfecto, bien dinámico. También andaban diciendo que las fotos del Realme GT6 eran malas, pero la verdad no, gente. Está bastante bien. Buen recorte y buenos detalles. Yo le doy 10 de 10 por su rango de precio. La cámara selfie es de 32 megapíxeles y de igual forma es IMX615 por parte de Sony. ¡Wow! Yo te aconsejo que le quites la inteligencia artificial para poder verlo de manera natural, con un buen fondo borroso, con un buen intervalo de poder modificarlo. Y así vas a poder notar que las fotos van a salir muy, pero muy buenas. Yo le doy 10 de 10 también, ya que este es un dispositivo para jugar. Pero en fotografía y video me he quedado sorprendido. Así es como graba este Realme GT6 con su cámara selfie. Nada mal, yo ahorita tengo bien sujetado el dispositivo. Tiene aquí doble mic para así escuchar tanto mi voz, tanto como a la izquierda y como a la derecha. Esto es por Dolby Atmos Digital, no está nada mal. También tiene el ultraangular, aunque no es mucho considero. Y aquí no tengo nada de modificado, porque sí se puede hacer a través de la aplicación. Y cosa que ya lo vimos, una buena interpretación de colores. Y yo pensé que, como por ahí decían que no hace bien su trabajo. Oye, configura bien la cámara y vas a ver que vas a tomar unos buenos videos. Te estoy mostrando también cómo graba 1080. Solo me falta 720, pero esto es estable. Esto significa que vas a poder caminar o grabar un buen video y que haya mucho movimiento. Entonces, así es como graba. Le podemos sacar provecho y mucho. Así es como graba en 1080 a 30 frames por segundo, pero con el fondo borroso modo buque. Está sufriendo un poquito para hacer recorte porque mi cabello está así como de puntas. Entonces, es lo que hace este dispositivo. Pero me gusta porque el recorte incluso en los dedos lo está haciendo bastante bien. Mejoró bastante porque ambos, el GT6 y el GT6T, recibieron actualizaciones para pasar de 720 HD a Full HD a 1080 a 30 frames por segundo. Y se ve muy bueno. Así es como graba en 4K a 60 frames por segundo. Me gusta mucho el autoenfoque que tiene. Vamos a ver qué tal hace su autoenfoque por acá. Muy bien. Imagínate que quiero, pues, mostrarte un producto. Ay, pobrecita, se murieron. Tiene un buen autoenfoque, gente. Un buen fondo borroso incluso. Ahora, así es como graba a 1080, pero a 30 frames por segundo, a 6 aumentos y luego hasta 10 de manera digital. Y aquí regresamos al por uno. En modo ultraangular también nos permite. Cosa que el GT6T no nos permite hacer este tipo de cambio. Sin embargo, aquí sí podemos hacer ese cambio en modo ultraangular y tener mejor espacio y sin el autoenfoque. Ahora, este es el ultraestable que nos ofrece este Realme GT6. Esto significa que estamos grabando en 1080 a 60 frames por segundo y me gusta porque todavía sigue manteniendo un buen autoenfoque. Y como conclusión final, esta es la grabación en 720p HD, que es doble vista. No hay una resolución más alta. Aquí sí hay un punto inferior. Pero está bien, hizo su mejor esfuerzo, recordando que es un dispositivo para el lado gamer. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los amigos de Fons de Guatemala por enviármelo. Y a ti siempre por llegar en este canal. Nos vamos viendo en el test de rendimiento y por último en el review final. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete.